Y fuera del campo nos juntábamos a tomar mate, Ney no tomaba mate, pero cuando Leo y yo estábamos tomando mate, él venía, se sentaba, hablábamos de esto, de todo tipo de la vida. Sí, una vida diferente fuera, sí, una vida diferente, pero cuando nos juntábamos, Ney nos invitaba a su cumpleaños, él venía a nuestras casas, no a nuestras casas, pero cuando nos juntábamos, él sabía cómo era nuestra vida, nosotros sabíamos cómo era la vida de él. Si nosotros a veces veíamos que él estaba haciendo algo mal, nosotros decíamos, Ney, y Ney, un chico que le encantaba aprender y escuchar a los más grandes. Y después el de ver que nosotros tres, yo estaba a punto de, estaba peleando la bota de oro en 2016 con Cristiano Ronaldo. Claro, y ellos, Ney y Leo me ayudaron a ganar la bota de oro, dejaban patear penales, me daban las pases para que se hiciera los goles. Yo siempre le voy a estar agradecido a ellos, ¿por qué? Y eso es una demostración de que para nosotros Leo era el mejor del mundo, y para mí Ney era el segundo mejor del mundo. Pero que ellos me ayudaran a mí a ganar la bota de oro, yo siempre voy a estar agradecido, y eso es una demostración más de que tres estrellas juntas pueden jugar en un mismo equipo con la competencia de querer ganar para el equipo, no individualmente. Y eso creo que fue lo que nos hizo a nosotros mejores y buenos compañeros. Gracias por ver el video.